Muchas gracias al Dr. José Manuel Morales, España, cardiólogo, intervencionista del Hospital Estar Médica, también en el HRAE. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. Gracias por estar aquí. Buena tarde, ¿cómo te va? Gracias, gracias amigo. Buena tarde, gracias por la invitación otra vez. Con placido de acompañarles. Pues muy bien acá, visitando y compartiendo un poquito de información relevante acerca del cuidado del corazón. Hoy sabemos pues que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, ahora en pospandemia. Y me gustaría hablar acerca de un tema, una situación bastante frecuente que nos afecta pues prácticamente a todos, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una enfermedad que se considera psiquiátrica, es el problema más común, psiquiátrico la consulta más frecuente, pero ¿cómo repercute a nivel cardiovascular? La ansiedad es una situación en la cual se encuentra una liberación de adrenalina, es un estado hiperestimulante de adrenalina y eso produce algo que se conoce como disfunción endotelial. El endotelio es una cubierta dentro de las arterias de todos los vasos sanguíneos que si se pudiera retirar de las arterias podríamos tapizar más o menos cinco canchas de tenis. Entonces, cuando el endotelio se enferma por la adrenalina, pierde la capacidad de vasodilatación, que eso habla de un endotelio saludable. ¿Cómo definirías la ansiedad? ¿Comerse las uñas, estar desesperado permanentemente o cómo se va manifestando? Los síntomas de ansiedad que por lo general llegan con nosotros a la consulta de cardiología son falta de aire, es una causa bastante frecuente, entonces la persona siente que no puede meter aire de manera completa, que no le es suficiente. Aunque sea la mente la que te está jugando, una mala pasada. Sí, con pulmones completamente sanos, con corazón sano, entonces no pueden dormir, genera insomnio, genera también incremento de peso. Una persona que en seis meses sube 10 kilos seguramente tiene un problema de ansiedad, si no es que haya algo de tiroides. Entonces, esta persona que subió bruscamente de peso por la ansiedad, por malos hábitos, porque no pueden dormir, porque se despiertan muy cansados y con mucha hambre o con ganas de comer carbohidratos, harinas. Algo dulce siempre. Dulce, sí, porque tienen fatiga mental, porque su mente va a mil por hora, tienen aumento de la percepción, todos los sonidos los perciben más que otros, andan completamente a la defensiva, entonces esto conlleva a tener conductas nocivas, por ejemplo, agregarse tabaquismo, empiezan a fumar, entonces empiezan a subir de peso. ¿Qué les recomendarías a ellos? Ellos generalmente llegan a la consulta de cardiología por presión alta, entonces la ansiedad es considerada un factor de riesgo cardiovascular, porque te lleva a tener conductas nocivas, a subir de peso, y la obesidad y el sobrepeso se sabe pues que incrementan los triglicéridos, el colesterol, la glucosa, ácido úrico, lo que conocemos como síndrome metabólico, y al mismo tiempo el síndrome metabólico incrementa el riesgo de infarto, es decir, alguien que tiene estas características va a tener tres veces más riesgo de tener un evento cardiovascular prematuro antes de los 75 años de edad que ponga en riesgo su vida. Entonces, lo más importante acá es detectar primero la ansiedad, acudir con un psiquiatra, esto tiene que ser valorado por un psiquiatra, normalmente en la consulta de cardiología diagnosticamos la hipertensión en pacientes jóvenes con sobrepeso, están ansiosos, entonces lo que hacemos es obviamente dar manejo para la hipertensión como tal, pero también pedir una valoración por psiquiatría porque si no se controla este problema de ansiedad, va a haber un detonante a cada rato y entonces va a haber crisis hipertensivas. Oye doctor, ¿y la ansiedad y el estrés es un combo o van separados? Digamos que el estrés se considera una manifestación de ansiedad, está considerado, una persona que está estresada todo el tiempo pues se va a comportar por fuera y por dentro como alguien que tiene trastorno de ansiedad, entonces el estrés por eso se considera también un factor de riesgo de infarto. Algo así como no sé qué me pasa, no me siento bien, no me siento cómodo, no me siento a gusto, voy manejando y voy cambiando de estación, voy intranquilo de manera permanente, lo trasladas al sueño, del sueño a… Sueño, sobrepeso, consumo de muchos carbohidratos, entonces consumo de tabaco y si… Y pareciera que esas cosas le van medio calmando la situación. Exacto, aparentemente mitigan, pero en realidad lo que van haciendo es que el problema vaya creciendo y entonces se manifiesta ya, aparte de esa situación que ya es bastante incómoda para la calidad de vida de la persona, se manifiesta presión alta, entonces ya la persona que estaba sana, orgánicamente, con una alteración mental, o sea de la salud mental que es la ansiedad, ahora ya se volvió hipertensa y ahora ya tiene riesgo de tener un infarto del miocardio y de fallecer. O sea, se mete ya en situaciones que ponen en riesgo su vida. De acuerdo, pues seguiremos conversando contigo si nos lo permites, doctor. Gracias, claro, un placer. Te buscamos en… En Estar Médica, el consultorio 828.